¡Estás viendo! Lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Ark Survival Evolved, porque vamos a domesticar a un ikus, o a un caballo. Es como cualquier tamaño pasivo, tú te tienes que acercar por atrás, darle la comida, y después de dársela la primera vez, te tienes que subir. Ten mucho cuidado porque se puede asustar y se va corriendo, como me acaba de pasar a mí. Pero bueno, una vez que le das la primera comida, te puedes subir y lo empiezas a domar. Fíjate cómo en la parte inferior izquierda de tu pantalla aparece un ícono cuando estoy arriba, y cada vez que empieza a parpadear, es cuando tú le tienes que dar de comer. Si no le das de comer en esos pocos segundos que parpadea el ícono, te tira el caballo y te patea. La patada trasera del caballo es bastante fuerte, sube demasiado el torpor, y como puedes ver, me acabo durmiendo. Pero después de un momento logré despertarme, también durmió a mi yerboa, pobrecillo. Ya despertará. En fin, y se va corriendo. Tú tienes que acercarte otra vez y volverte a subir al caballo. La comida favorita es el kibble de trodón. Y para hacer kibbles de trodón, tú necesitas un huevo de trodón, patata, zanahoria, mejo berry, fibra y agua. Mete todo eso a la olla y cocínalo, para que tengas tu kibble. Obviamente, como el caballo corre por todos lados, pueden haber criaturas salvajes y atacarlo mientras lo estés domesticando. Por eso es que nosotros nos los trajimos al coliseo, en el desierto. Pero bueno, mi caballo se salió, así que mi compañero Gota, de una alianza, trajo a su dragón y lo trató de atorar. Esto es para evitar que las criaturas silvestres lo ataquen. Si tú tienes una casita de tameo, lo puedes llevar a la casita de tameo con un quetzal o con un dragón. O bien, que cualquier miembro de tu tribu proteja la zona un poco para que no corran riesgo. También hay unicornios en este mapa. Solo hay un unicornio, de hecho, por servidor. Y si una tribu ya lo domestica, ya no van a aparecer más unicornios hasta que maten a dicho unicornio. Solo hay uno por servidor, ten eso en cuenta. Después de un rato, lo vas a poder domesticar, como aquí tengo alicus. Como puedes ver, no necesita silla, pero sí tienes la opción de crearle una silla. Si tú le creas una silla, vas a tener acceso a un inventario y vas a poder crear cosas como si fuera la mesa de química. Además de que vas a poder crear un lazo. Este lazo va a amarrar a los jugadores y los puedes arrastrar. O bien, también los puedes bajar del animal, si es que están en uno. Aquí mi compañero Gota nuevamente lo hizo. No olvides darle un like al video si te gustó y suscribirte para más contenido de Ark y videojuegos en general. Gracias.